Aborrezco 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 Aborrezcete amor que no tu amabas Tu aborrezco con mucha dignidad Voy a echar tu recuerdos a los niños Cuando se muera de tristeza y soledad Y pensabas que en el mundo no fueras Que sin tu amor no me había de tristeza Y por mal que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querés Yo tengo esto de amor Para cuando yo me muera He compagado a una banda por un infierno de primero Y en la barra de Guay también en un puño de tierra Lo que pasó en este mundo A los recuerdos que no Ya vuelto voy a llevarme a su puño entero Y en el mundo no hubiera Y en la barra de Guay también en un instinto Y en la barra de Guay también en un gobierno Pero Y en la barra de Guay tambiénake ¡No, no, no! Música El patio de mi pueblo Llorando para vacíos Esperando a que yo muera Será cuando yo decida Mientras cuando yo decida Dame mi voz para mí Mi voz para Él ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita mi voz para Él No soy Gavino Barrero Y tampoco en mí la amore Dios me sobra mujer La bosa de los paseros Para cuando yo me muero Al patio me llevan flores No soy Gavino Barrero Música 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 Ella me dice que está Música 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 Mi culpa tengo de quererte sin medida No quería que si me encontras con sed Si me quisieras hasta lo imposible haría No quería que si me quisieras hasta que dejaba muertes Quiero decirte que tengo mucho defecto Y por eso tú te vienes a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de tu día de esa mañana Y por eso tú te vienes a quererme Y por eso tú te vienes a quererme Aprenderías tú de que yo no quisiera Si me quisieras tú serías feliz conmigo Tengo que olvidarte solamente de este cuerpo Tengo que olvidarte solamente de este cuerpo Tengo que legrita yo, te canto apasionado Para que sepas lo que mi historia no siempre De tu belleza yo me siento enamorado Abey infections muy esclavo de esta imagen por la vida Y cuídere vestido de... ...la flor de sí colores Ay, te digo porque eres lo más bonito Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Ay, no seré en vosotros, dirá mi niño